Estoy sentado a mi mesa, oyendo un canto que nadie escucha, casi las cinco de la mañana, y hay un recuerdo que me hace burla, y en la cinebra aburrida, voy evocando mi vida, y detrás del ventanal, el despide matinal de los que dan el par. La noche se alarga el paso, y calla la norma alta, como un sol medio dormido, que alume el gran favorito del montón de la parada, y un punto traslochador de cincuenta con compás, se va de atorno al montón. En mi destaño rochero, descolazo de madrugada, ponme una vida casi vacía, y hoy te hago cuenta, no tengo nada, y en la cinebra aburrida, si muevo cuenta mi vida, y la bronca de saber, que los años que se van, ya nunca podrán volver. La noche ya larga el paso, y talla la madrugada, con un sol medio dormido, que alume el trato aburrido del montón de la parada, y un punto traslochador de cincuenta con compás, se va de atorno al montón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!